Si bien algunas personas no pueden evitar la aparición de las varices, se puede reducir claramente las probabilidades de aparición de esta patología. Esto se puede conseguir siguiendo estos consejos. En primer lugar mueve las piernas con frecuencia, evitando pasar largos ratos de pie, dar un descanso periódico a tus piernas mediante cortos paseos o ejercicios específicos que le facilitaremos en consulta. Realiza el deporte adecuado, se aconseja la práctica de manera regular y con calzado cómodo. Andar es el ejercicio más beneficioso para la circulación venosa. Montar en bicicleta, nadar, correr o bailar también favorece el retorno venoso. Es importante que evite las fuentes de calor, exposición solar continua, depilación con cera caliente, suelos con sistema de calefacción radiante, jacuzzi y saunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!